Este es el desayuno que vamos a tener para mañana, Jessica y yo. Miren, aquí ya tengo fresas. Aquí le voy a agregar poquita manzana. Todo igual a los dos vasitos. Avena. Una cucharada de chía. De avena fueron dos cucharadas. Arándanos. Aquí le voy a poner poquitos arándanos. Nueces y almendras. Lo voy a dejar toda la noche en el refri. Le voy a agregar también canela. Poquita canela. Me hizo falta yogur. Yo a esto le pongo yogur, pero no tengo yogur y ya no quise ir a la tienda. Así lo voy a preparar. Y leche de almendras. Así lo voy a dejar remojando toda la noche. Esto se va a quedar toda la noche en el refrigerador. Crema de mani es algo que también le pongo, pero esta vez no le voy a poner porque ya le puse las nueces y las almendras. Y endulzantes no le pongo yo. A mí me gusta así sin endulzantes. Lo pueden hacer con diferentes frutas. Le quito una fruta de las que ya lleva y le agrego otra. Son unos desayunos bien saludables y deliciosos. Me encanta preparar esto.